Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo quitar las verrugas, para siempre y muy rápido. Quiero mostrarles aquí unas diferencias para que ustedes vean de que sí se pueden eliminar, chicos. Las verrugas pueden llegar a ser muy, muy vergonzosas para muchas personas. Aunque salen en las manos, en el cuello, aquí abajo de las axilas, a veces en la ingle. Incluso a veces, a veces en la cara. Y esto nos puede hacer sentir muy inseguros. Así que en este video te voy a enseñar en cómo eliminarlas para siempre y rápidamente. Estuve investigando mucho y quise buscar recetas caseras que realmente funcionan y rápido. Y vi que a muchas personas les estaba ayudando todas estas recetas, que son las únicas que les voy a mostrar ahorita. Y quédense hasta el final del video, porque les voy a dar unos tips que quizá no conocías. Y también para que no les vuelva a pasar. Y bueno chicos, comencemos con el video. Para esta receta, lo único que necesitan es un pedazo de ajo. Cortarlo por la mitad y después ponerlo encima de la verruga. Puedes cortar un pedacito si gustas. Incluso también puedes moler el ajo y aplicarlo encima. Y ya después con un curita o una venda para protegerlo y para que no se caiga. Van a dejar esto toda la noche y ya en la mañana pueden enjuagar. Ponerse un pedazo nuevo si gustan. Entre más lo uses, más rápido se te va a caer, a deshacer. Esta receta te va a durar como entre 15 a 30 días. O quizá un poquito menos para que se te quite esa verruguita. La siguiente receta es súper fácil. Vas a agarrar un algodón. Lo vas a sumergir en vinagre de manzana. Y después ya te lo aplicas en la verruga. Siento que esta se va a despegar un poquito. Así que te recomiendo que pongas como una vendita. No es para que no se te resbale en la noche. No lo tienes que hacer. Pero si no se te despega, súper bien. Y eso es todo chicos. Es muy fácil. Dos ingredientes. Ajo y vinagre de manzana. Es súper económico. Lo puedes conseguir en todos, todos lados. Chicos, ¿qué son las verrugas? A estas se le conoce como fibromas blandos o acro cordones. Son unos pequeños bultitos glanulares. Como pedazos de piel. Parece como una montañita. No sé cómo describirlas muy bien. Son medias duritas y como raspositas. Como ásperas. Y chicos, son muy comunes en las manos. Especialmente en las áreas de aquí. Y a veces tienen como unos puntitos negros que son simplemente los vasos sanguíneos con sangre coagulada. No tienen nada de malo para que no se vayan a asustar. Y ahora, ¿por qué salen las verrugas? Las verrugas son causadas por un virus llamado el virus del papiloma humano. Seguramente ya lo han escuchado muchas veces cuando van a una clínica y les preguntan que si ya se vacunaron contra el virus del papiloma humano. Existen más de 150 tipos de VPH. Pero solamente algunos de estos virus causan verrugas en las manos. Otros por contacto sexual y otros por compartir ropa, paños, cosas como esas sucias. También toallas. Así que mucho ojo con eso, chicos. Si eres de las personas que se la pasa mordiéndose las uñas y luego se anda rascando las manos, quizá un mosquito por ahí o algo que les provoque comezón, van a transferir este virus hacia la piel y los va a infectar y les van a salir verrugas, bla, bla, bla. De eso es muy importante evitar estas cosas que les menciono. Y también, chicos, salen porque uno tiene el sistema inmune muy, muy bajo. O sea, de que se van a enfermar más seguido o más rápido porque su cuerpo está débil y no puede atacar estas bacterias en el cuerpo. Así que las personas con un sistema inmune alto es probable de que no se enfermen o que les salgan verrugas, perdón. Chicos, a veces las verrugas desaparecen por sí solas con el tiempo, pero más o menos entre 3 a 6 meses. Puede ser un poquito tardado, pero con el tiempo desaparecen. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir que no salgan verrugas? Se lo repito. Trata de evitar morderte las uñas, evitar rascarte las manos. Les recomiendo muchísimo que no se las arranquen con las uñas, por favor. No hagan eso. Ya sé que muchas personas lo hacen. No hagan esto, por favor. He visto que unas personas las jalan con un hilo. No les voy a decir si esto está bien o mal hacer. Déjenme saber si ustedes o si conocen a alguien que lo haya hecho y cómo les fue con esta forma de agarrar el hilito y luego jalan y... ¡Ay, qué feo! Comenten aquí abajito. Para las chicas que les encanta hacerse sus uñas, eviten usar una lima de una amiga que te la preste. Por favor, no compartan las limas en las estéticas. La verdad que no sé cómo le hacen si agarran una lima nueva o si usan limas de metal y después las esterilizan o algo. No estoy segura, pero muchísimo jocón. Ahora, chicos, si tienen ustedes poquito de dinero y quieren visitar a su dermatólogo, esto es lo que les van a recomendar ellos. Primeramente, ellos les van a recomendar medicamentos como el ácido salicílico. También les pueden recomendar la crioterapia o el enfriamiento que usa nitrógeno frío líquido. Pero a veces estas dos formas funcionan, pero después regresan. Investigue mucho estos dos tratamientos y muchas de las personas que se hicieron este tratamiento, lamentablemente, solamente perdieron su dinero. Pero lo que sí recomiendan mucho estas personas es que se las retiren con láser. Y también te pueden hacer una cirugía menor. Simplemente duerme en el área y ya después lo retiran. Retiran la verruga con un bisturí. Te hacen unas puntaditas y nada más. Algo leí por ahí de que necesitan jalar la raíz para que no vuelva a pasar, para que no les vuelva a salir. Pero les recomiendo mucho el láser si tienen dinero y si quieren visitar a su dermatólogo para que les garantice de que no les vuelva a salir jamás. Pero esto ya depende del dermatólogo. Si quieres usar el medicamento o la crioterapia, ustedes sabrán. Yo solamente les platico lo que leí de muchas personas que se hicieron estos tratamientos. Y bueno chicos, este video fue súper cortito. Espero que les haya ayudado muchísimo. Si hacen este tratamiento, si hacen el de ajo y el de vinagre de manzana, por favor regresen a este video. Tienen que ser muy pacientes. Recuerden que esto puede tardar, depende de la persona, desde 15 hasta 30 días, quizá un poquito más. Pero es muy, muy rápido. Se eliminan muy rápido. Déjenme saber también chicos si ustedes han tenido verrugas y cómo se deshicieron de ellas para que ayuden a las otras personas en los comentarios. Se los agradecería muchísimo. Y bueno chicos, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.